...percusiones, pero volvemos aquí a Barracas, donde se está desarrollando, ya casi a punto de terminar, ¿no? La misa que fue convocada por los denominados curas villeros. El padre Pepe decía esto. Esta misa, bueno, es muy importante para ustedes, hemos visto, pero qué declaración es fuerte ante a este candidato de la oposición, ¿no? Bueno, es un escrito que hicimos... Chicos, un ratito que va a hablar el padre Pepe. Es un escrito que hemos hecho los curas de las villas y que realmente no hacemos más que mostrar la realidad. Es decir, algo que hay que pensar y que se tiene que replantear, aquel que lo dijo, y todos tenemos también la oportunidad de poder cambiar, ¿no? Y por otro lado, nosotros vemos afectado en lo más importante, en la fe de la gente, con el tema del ataque a Bergoglio. Porque habla de la justicia social y está hablando que es fruto de la envidia, que es fruto de cosas que no tienen nada que ver. Es un disparate. Nosotros hablamos de la doctrina social y iglesia que parte después como efecto la justicia social y que está basada en el amor y en el ejercicio sano de la libertad. La libertad que hace que piense uno en la felicidad de uno y también en la felicidad de los demás, ¿no? En esa construcción se da la propuesta de la vida cristiana, ¿no? Y entonces nos parece que hasta ahora, alguno me decía, y por qué no dijeron antes, es que realmente hay los agravios de una persona común, pero cuando alguien va a estar entre los candidatos a presidente, es algo que realmente nos tiene que hacer reflexionar, y lo tiene que hacer reflexionar a él, que no puede tratar de esa manera indigna de un candidato, sea el que sea. Yo creo que hay cosas que uno puede decir, estoy de acuerdo con Francisco en que hizo esto, en que no hizo lo otro. Son cosas que son opinables. Ahora, cuando uno lo trata de cínico, de miserable, palabras que alguna no puedo decir porque están todos los medios y son unas groserías, cuando usted dice que es el maligno del mundo, que predica el comunismo, más alejado de la realidad, eso, bueno, entonces hay un sinfín de agravios que han hecho que los curas de las villas escribamos este texto y nos hemos reunido, y bueno, también una lectura que es a todos los dirigentes, ¿no? Que no se olviden de las cuestiones más importantes que tienen que ver con la agenda social, con la agenda de la gente que quiere trabajo, que quiere educación, que quiere la salud, que quiere la seguridad, porque en los barrios populares es donde se sufre más la inseguridad. Bueno, hay, por un lado, lo del apoyo al Papa, y por otro lado, esa ayuda que le decimos a los dirigentes, bueno, después de este voto bronca, por así llamarlo, traten de pensar todo en la dirigencia argentina, más allá de qué partido pertenezcan, o de qué agrupación, o qué espacio político, por así llamarlo, cuál va a ser la propuesta, ¿no es cierto? ¿Es que irán, digamos, un sincero pedido de disculpas por parte del candidato? Yo nunca lo escuché, nunca lo escuché. Pero digamos, después de esta misa, el mensaje que se dio y demás. Podría ser, ojalá, ¿no? Yo creo que una de las cosas que los cristianos siempre valoramos es aquel que se dio cuenta de que estuvo mal y que pide perdón, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos que tener todos, no solamente este candidato. Inclusive también aquellos sectores de las poblaciones que están esperando. Yo digo, fíjate que Bergoglio, o Francisco, se ha transformado en un líder humanista. O sea que traspasa inclusive la vida de los católicos. Así como fue para nosotros Mandela, Luther King, Gandhi. Bergoglio es eso para el mundo, por más que acá se lo quiera soslayar.